Míralo, Ronin, no fear, eh, no fear, banda Sin miedo al Maxi, sin miedo a la piedra, sin miedo al Vaylen, sin miedo al Gama ¡Oh! ¡Lo rockeó! ¡No! ¡Neveru! ¡Vámonos! La gran final de esta primera Master League ¿Qué te está pareciendo la Liga, Tatamo? ¿No? Están muy buenas Y ya, ¿para qué es el logo, güey, no? Pinche logo, güey, siempre es el AG ¿Ya vas a jugar o qué? Abrió el Tirano, ¿no? Aguántenme, que me estoy poniendo la corbata Es que creo que se va a desmadrar, Rafa Bueno, espero que no, eh Es que esta está muy chavita Sí, abrió el Tirano, abrió Sí, Simón Tirano La más como con la... Es el link chiquito, sabes que es el... Yo me puse mis ojos Híjole Ahora no le supo No le supo al abrir, eh Todas las negaciones las traigo, hermano Juanco, por si es verdad Que se deja matar el primer duelo Para verle el deck al opulente Es la estrategia del Tirano, ¿no? Para verle los combos ¡Ojo con la Tour Guide! Tremendo, Nike, turno 1 No, Maxi Sí, le sabe a la Hunt of Cracks Y como le he encadenado un efecto que activa Que sí o sí voy a enfocar especial Por favor Con su mascotita peito Dice Miguel Ángel No le sé al TSG Pero apoyando full Grande, crack La verdad es como muchísimo Pero no te preocupes Vamos a seguir con el DL, eh Todo tranquilo, muchachos Aquí para todos El que quiera jugar los dos Los dos El que quiera jugar DL, DL El que quiera jugar Masterful Masterful Para todos Sí, 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 bandito Ustedes tranquilos Oye, Serapios ¿Qué? ¿Ya no vas a subir? No, no, no Aquí andamos Martes ni había nada Entonces no se quejen Miércoles tampoco había nada Y hago andar en Twitch Entonces Así las cosas Se agregó contenido Tenido de calidad Va a ganar por DK Odise el Sebastián ¿Crees? Full Valde por el OTK Pero es que ya que le queda Si no ganan este turno Probablemente al siguiente Lo revientan, eh Míralo Ronin No fear, eh No fear, banda Sin miedo al Maxi Sin miedo a la Piedra Sin miedo al Vaylen Sin miedo al Gamma Lo rockeó Lo rockeó No Neveru Neveru Rocazo en la cara Para Ronin Siete cartas en la mano Por parte de Tirano Ocho, mejor dicho No, hombre No No puede ser, cracks Se tenía que ver la roca En algún momento Sí, sí, sí Sí, Tirano, güey Te meta pedrada En la final Señoras y señores Estamos a nada De que esto Probablemente sea El enfrentamiento Será Que lo va a seguir jugando Y lo deja Seguir robando Es cierto Faltan sonidos aquí Para el Master Como la del Badui Hay que buscar un Hay un sonido bien cagado Cuando rockean Cuando le No sé en qué juego es, banda Pero cuando le pegan a alguien Que suena así como Como muy hueco Hay que buscar ese sonidito Para cuando le De un rocazo a alguien Como el sonido De un poco, ¿no? Suena Ajá Suena como Así como muy random Ese, güey Le apedreando a la bruja Hay que ponerle el audio De Vamos a apedrear brujas, güey Ese puede ser bueno, güey Ese puede ser bueno, banda Se viene la invocación Por parte de Ronin Aquí no hay miedo, banda Aquí hay todo menos miedo, ¿eh? Se viene el unicornio Le va a Barajar una carta La gente dice que el Roblox No, no, no es el Roblox Creo, ¿eh? ¿Es del Minecraft o del Roblox? Ándale, creo que sí es del Minecraft Creo que sí Pero si no ponemos el de la El de la bruja, ¿eh? El de apedreando a bruja Ash Ash Blossom Nah, ya le reventó todo Tenía que robarla, o sea Sí, pues le dio Chingos de mano, güey Que también yo sí creo que Ronin Jugó a lo que tenía que jugar, ¿eh, raza? Sí, estaba bien Sí, estaba bien Lo que le quedaba Porque Phantom 9 es un deck Que te puede hacer OTK fácilmente Entonces Se la quiso jugar Se viene la activación Sonido de aldeano de Minecraft Simón, Simón, Simón ¿Cuántas cartas le quedan? Le quedan un buen, ¿eh? Todavía Le quedan 25 Tiene que invocaciones Está difícil Sí, que métanlo No sé si métanlo Ahí un sonido así Eh, eh Tic, 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 tic Rocazo con 3K En el campo del tirano Oh, que en mano tiene ¿Me dice aquí si le picó? No, no me dice cuántas cartas tiene en mano Creo que eso le hace falta, ¿eh? Debería decirme 2, 4, 6, 8, 10 12 cartas en la mano Por parte de tirano Y le va a dar más, ¿eh? Se viene Levia a la mesa Maxi sigue dejando robar Se viene el Revolution Restricted Ese sí estuvo bueno Ese estuvo buen chiste Aparte aquí hace más daño, ¿no? No está negativo No, creo que no Creo que es ese mismo Así que 400, ¿no? Por cada carta en la mano Se vienen manitas a la mesa Hace efecto del guante Va a enviar carta al cementerio Se va a bugear el Master Con tanta carta en la mano De hecho, sí Es el problema Cuando ya tiene demasiadas Si tiene alguna Que necesite para iniciar Hasta las orillas Se viene Access Codificador a la mesa Ojo al tejo, señores y señores Se viene el busteo del Unicornio Le falta poco, ¿eh? Le falta poco, cracks 900 más Y posiblemente estamos hablando De un facilito, ¿eh? Ojo, ojo, ojo Adiós ¿Será que puede hacerlo? Ay, no No No, no le alcanzó Casi Directo ataque 5-3 a la cara Junto con 1800 Lo va a dejar A 900 de daño Cerca la bala Activación de la trampa Señores y señores Puede revivir Con lo cual Atentos No, no me acordaba Que tenía Fenix En el cementerio Revive el link ¡Nah! 200 a la cara ¡Le va a ganar! ¡Nah! ¡Facilito! ¡Mira esa mano, crack! La vas a usar Pero para tapar El pinche cadáver Que acaban de negar No importó No importó El maxi Te voy a quitar La corbata Tirano Con todo Le tiró Le tiró Frentona Le tiró Un pedrazo Chingó Robo Madre No 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 Se las cuento Rosa Se las cuento Y me la creen Aplausos Para el Ronnie Aplausos Para el Ronnie Jugó Como un maldito Vos ¡Suscríbete al canal!